Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy estamos una vez más en Call of Duty Ghost Pero hoy no estamos sin ningún gameplay Hoy estamos para enseñaros como conseguir la nueva arma del DLC Onslaught Este truco solo se puede hacer en partida privada Así que vamos a ir a partida privada o partida personalizada Y también se puede hacer este truco en PC, PS3 y PS4 En esta vez la damos en PS3 De momento no se si se puede hacer en PS4 Pero seguramente que si porque viene a ser lo mismo Así que vamos a comenzar Crear soldado, tenemos que crearnos un soldado con esto Solo con la arma SVU, me creo que se puede hacer sin arma ni nada Quitaros la secundaria porque las tendremos que bloquear Letales tácticos y estas cosas, os las podéis dejar Ventajas también, da igual Así que vamos a enseñaros como se tiene que ajustar Para que podamos jugar contra gente que tiene la Maverick Primero el mapa, coger el que más os guste Yo pondré Strike Zone porque es el más pequeño Y el más rápido para encontrar a gente Modos de juego, el que queráis Yo voy a poner contra todos Tenemos que ir a opciones Esto es lo principal, lo que más importa Ir a partida, a opciones de partida Ir a restricciones de armamento Y aquí darle a todo a bloquear Tenemos que bloquear todas las armas Menos la SVU Así que vamos a bloquear todas las armas Todas las clases La SVU como he dicho La tenéis que dejar normal y corriente No la tenéis que bloquear Lo quitamos todo También de secundaria hay que quitarlo todo No cal lanzacohetes Pero por si acaso Si queréis Para que no os ahorréis Tirar para atrás Y volver para adelante Y así todo el rato Y luego ya está Ya solo Esto lo voy a no permitir Para que no entre nadie Bots Ponéis todos los bots que queráis Yo voy a poner pues El máximo 11 Y en dificultad Lo ponéis como si lo queréis Tener más fácil Más difícil Ahí a vosotros Yo lo voy a poner recluta Para coger la arma antes Así que vamos a comenzar Ahora os voy a cortar el trozo Donde comienza el El paso este Y ahora Empezamos con la nueva arma Tenemos la Maverick Y ahora os voy a enseñar Más o menos Cómo funciona Ya lo sabéis todos Pero Cómo va Mata de muy pocas balas Es muy muy buena Es la mejor arma Que he probado Que salga en un DLC Es muy cheto Va bastante bien De cerca De lejos Es digamos que Un Un cheto de arma Si os ha encantado La N94 De Call of Duty La comp 2 Esta es la más parecida Es la arma Que más se parece Y también es bastante parecida A la AK-12 Son muy buenas Como os digo Son muy 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 buenas A mi en mi parecer Son Un cheto de arma Ya veis Con silenciador Lo más o menos Era igual Es como tipo Hone y Badger Mata bien desde lejos Desde cerca Bueno Hone y Badger No mata muy bien Desde lejos Pero Desde cerca sí Y es muy buena Así que Espero que os haya gustado El vídeo Cómo conseguir esta arma Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gente Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo